hola chicas como están bienvenidas al canal feliz navidad sé que todavía no es navidad pero ya estamos a la vuelta de la esquina del día de navidad así que quiero compartir con ustedes algunas cositas que he comprado como siempre saben que me encanta compartirles estas cosas que compro porque siempre me preguntan que dónde compré las cosas y eso entonces en estos vídeos siempre pueden encontrar toda la información en la descripción del vídeo también les quiero mostrar un regalo que me envió Shein por primera vez en mi vida Shein me envió un regalo y esto fue que que me llegó por sorpresa porque ellos ni tan siquiera me habían dicho que me iba a enviar esto ni nada así que también se los voy a compartir aquí también les voy a compartir algunas cositas de ropa perfumes maquillaje así que vamos a comenzar este vídeo para que no se haga tan largo ok les voy a mostrar estos dos perfumes que son para regalo estos son para mi esposo y estos son de la marca Dosier que ya les he hablado un montón de esta marca en estos días han tenido súper mega oferta que es el mejor momento para comprarlos si tengo un código de descuento se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo para que se ahorren aún más dinero y lo más brutal de estos es que son perfumes que huelen a perfumes más costosos y si tú quieres comprar algún perfume pero no estás muy seguro todavía te puedes sugerir que compres el de Dosier el que sea inspirado en el perfume que te guste y así tienes la oportunidad de probar perfumes antes de comprar un perfume costoso si no te gusta alguno de los perfumes que compres en Dosier tienes 30 días para devolverlos son perfumes libres de crueldad animal también y tienen una gran variedad ya ellos tienen un montón tienen hasta velas y todo así que con este fue uno de los que pedí para mi esposo este es el de YSL el Y y este tiene notas de bergamota ginger también tienen de piña y entre otras notas más y él dice que este le gustó porque ya él lo probó así que ahí tiene este este es el aromatic pineapple se llama así en en dos y el como tal ahora también está este que es el otro este es citrus marine y este es inspirado en el de dolce gabbana light blue este también es perfume de hombre y se ve así la botella y todo me gusta porque se ve bien minimalista como no sé bien bonita y este huele súper rico también este tiene notas de citrus grapefruit y mandarina entre otras notas más que se las voy a estar dejando en pantalla así que estos perfumes de verdad se los puedo recomendar ya sea para uno mismo o para regalar también los he visto en walmart pero yo siento que es mejor comprarlos en línea porque así puedes usar los cupones y los descuentos que ellos tienen en línea así que les voy a dejar los enlaces de los perfumes que pedí para mi esposo en esta ocasión en la descripción del vídeo también bueno voy a mostrarles primero lo de sheen que lo tengo aquí abajo esta cajota cuando me llegó yo no sabía ni que era esto entonces cuando la abrí vi que era esto de saber cómo les muestro miren esta cosa tan cute este salió la tarjeta es ahora si esta caja y dice que esto es como un 20 24 super hits que esto va a ser como un hits para el año que viene y es como diría yo como un kit para que te vayas preparando no sé algo así entonces les voy a compartir rapidito lo que esto tiene en la parte de adentro porque tiene muchos regalitos entonces cuando lo abres se ve así miren esto qué lindo así se ve no puedo ni enseñárselo bien pero bueno ahí pueden ver que tienen muchas cajitas entonces vamos a comenzar con la primera que esto para mí ya yo las vi todas pero los 10 y rápido lo metí exactamente como vino y valentina estaba loca con todas las cosas que llegaron ella quería todo entonces que de hecho le voy a dar alguna casi toda yo creo que se olvidará ella pero vienen vinieron estas cajitas entonces este se supone que esto tenga o sea esto tiene una rueda y que depende de cuál sea la que te toque sea la que tú estés abriendo pero aquí no vamos a hacerlo así porque se va a hacer el vídeo muy largo así que les voy a mostrar de acuerdo al orden que ya tiene la caja entonces voy a comenzar con este que es este dice hello fashionista y dice glamourous entonces aquí hay tres cositas en esta caja y tiene unas pantallas guaretes como tú le digas en tu país de la línea motive que es la línea premium de sheen y son de perlas que se ven hermosas me encantaron también tiene una sortija que esta la voy a abrir porque no la abierto también es de la línea motive es esta que está aquí que se ve súper súper linda y como yo tengo un dedo tan y tan grande pues me cabe en el pinky ring que de hecho me encantan los anillos que van ahí aunque me queda un poco grande yo creo que lo puedo como se puede ajustar la puedo poner en cualquier otro lado pero aquí me gustó y se ve así y para que puedan ver las pantallas pues son estas que están aquí son una perlita y tienen como una bolita un diamante en la parte de arriba y este es el otro paquetito que viene en la caja que son como gomitas de cabello de silk o de como se dice de seba y trae dos de cada color así que está súper bien me encantó eso vamos con la segunda cajita que está por aquí déjame mostrarles aquí está está vamos a ver lo que trae básicamente todas las cajas dicen lo mismo lo único que cambia yo creo que es esto pero bueno estas son unas uñas como pueden ver de estas que se pegan que yo uso un montón de estas uñas trae también esto de aquí que es una esponjita para el maquillaje que falta que siempre me hacen porque esto no te sabe más y son de la línea de maquillaje de jean también trae esto de aquí que son creo que estos son como unas pestañas no sé vamos a abrirlo ah no ya me acordé esto es como un kit de brochas en la parte del frente se ve así se ve bien bonito y cuando lo abres tiene un espejo bien grande aquí y trae estas brochitas de aquí que me parecieron demasiado cute déjame mostrarles ahí tienen dos brochas y tres acá muy lindo me encantó esto vamos con la siguiente que es la de acá la próxima que es de este color creo que la última ya y ésta trae esto de aquí estoy yo creo que yo no lo había visto como una cartera no sé vamos a abrirla porque está esta si no lo había visto hay no que es como una carterita miren qué linda esto definitivamente valentina se va a quedar con esto trae su strap largo y uno más corto yo creo no es así el extra tiene como unas cadenitas y eso está bien bonita me encantó para la próxima que es esta azul de aquí es de las más grandes creo yo sí y vamos a abrirla rápido creo que así es y esto me sirve muchísimo porque yo hago ejercicio también esto se puede usar como para salir miren esto es para la cintura para meter dinero lo que tú quieras el celular para cuando uno hace ejercicios y se ajusta en la parte de atrás así que muy útil y me encantó ahora vamos para el siguiente que es este amarillo que está aquí este es como una toallita para cuando te lavas el pelo y es de la colección de los ositos que es de sí que esta es una colección que tiene tiene varias cositas de los ositos cariñositos y esto está súper lindo también me encantó está bien que por aquí tiene hasta la etiqueta que se ve súper linda esto ya ustedes saben que esto es para valentina porque ella cuando vio esto se volvió loca porque le encanta este muñequito niña al fin verdad ok ahora les voy a mostrar estas tres de abajo y voy a comenzar con esta del medio para ver si puedo sacarla esto de aquí yo lo tengo ya y es esto que es de los cariñositos también este es para poner el celular o la tablet y que quede fija y paradita así que está súper chévere la próxima caja que es la otra verde esto trae esto está bien que esto nos encantó con esto esto es una bolita como tejida y es una papa simulando una papa lo voy a mostrar ahora miren esto que cute muy lindo dice positive potato y tiene un mensaje abajo que dice I may be a tiny potato but I believe in you go do your thing está bien lindo entonces esto también que es una como yo pensaba que en una paleta de sombras pero no esta es una libreta que esto parece un chocolate y huele a chocolate literal huele a chocolate y es una libretita y que es la otra caja verde esto fue bien emocionante porque nosotros queríamos esto valentina y yo estábamos viendo vídeos hace un tiempo atrás de esta maquinita que es para poner el brillo en el cabello quedan así es como una maquinita que tú le haces así y te pone brillo donde quiera que lo pongas bueno no sé si me entiendan pero vienen las máquinas en la máquina es así y le puedes poner hasta a los zapatos a cualquier cosa que tú quieras ponerle brillo con esto se puede así que está bien bonita me encantó ok la caja de abajo la última tiene algo también y voy a mostrar rapidito es esto vino hasta en este dos back y todo y es una plancha una plancha bien bonita bien chiquitita esto está bien que miren esto una planchita para viaje o hasta para usar en tu casa no importa pero me encantó entonces tiene hasta esta base que puedes ponerla ahí cuando no la estés usando y tiene el vasito de agua para echarle agua está bien chévere bien útil y me encantó siempre ustedes saben que se que se este es algo como imprescindible y lo último que fue está como esto es un arreglo de flores dice que es hecho a mano son florecitas tejiditas y está con su tiestito y todo creo que esto tiene hasta una bolsita en la parte de atrás para regalarlo si quieres así que todas estas cosas las pueden conseguir en shein voy a tratar de dejar enlaces en la parte de abajo si es que los encuentro si no pues ni modo pero estas cositas están súper chéveres como para regalar o para uno mismo si es que te gustó alguna de estas cositas las puedes buscar en shein también bueno ahora rapidito lo que sigue es esta esta blusa que compré de zara es un top lo compré para estas fiestas navideñas y eso no sé si todavía me lo quede porque la tela se siente tan y tan finita miren esto o sea hay una tela y como que no sé me tienen duda y este estaba en otros colores también de hecho costó bastante económica 27 dólares este size small así que no sé no sé todavía que haga con esto y es bastante larguita pero como ahora se están usando mucho estas que son así como hombros descubiertos pues por eso lo ordené y además de que me gustaba pero estoy en duda por la tela así que vamos a ver qué pasa otra de las cosas que compré bueno esto no esto me lo enviaron son estas piezas que son de la marca comments yo creo que se llama comments le voy a dejar el nombre en pantalla ellos me estuvieron dejando escoger cuatro piezas en la tienda y yo estaba bien emocionada porque en la tienda de segunda mano yo encontré un pantalón de esta marca y la calidad es rápido me di cuenta que la calidad se sentía súper buena entonces por eso pedí dos pantalones que de hecho el que yo encontré la tienda de segunda mano lo vendí porque no me quedaba pero si no me lo hubiera quedado porque la calidad como les digo se siente súper buena y este escogí este en gris este pantalón de vestir que ya ustedes saben yo amo los pantalones de vestir y este negro que tengo 25 mil pantalones negros pero tenía que escoger otro así que escogí el negro que nunca está de más tienen bolsillos y en la parte de atrás se ven así están bien bonitos los dos los pedí en size small además de eso pedí estos dos tops que son bien diferentes el uno del otro porque este tiene un corte asimétrico y esto lo escogí así mismo para combinarlo con los pantalones que les mostré y está bonita la tela se siente bastante bien y todo esta fue mi favorita ahora también escogí esta que es una negra básica no negra no una gris básica que sentí que era perfecto para cualquiera de los dos pantalones pero para hacer un outfit monocromático quizás o nada con el pantalón negro que definitivamente también puede ser una buena combinación las dos las pedí small también y esto que fue lo único que compré de maquillaje pero se los quiero mostrar se los mostré también por instagram y tiktok es esta tinta para los cachetes y los puedes usar para los labios yo tengo ya esta es la cuarta que tengo de esta marca pero este color me encanta es mi segundo favorito y esta es la google tint y les voy a dejar un videito aquí de cuando la estuve utilizando para que vean cómo se ve si hay algo que me gusta en maquillaje son las tintas de labios tengo estas tres de benefit la más que me gusta de estas tres es esta pero fui los otros días y encontré otra es esta que ven aquí se llama go go tint y nunca la había visto quizás ya lleva tiempo pero por lo menos yo no lo había visto en la tienda entonces se ve así esta tiene un tono como más rosadito y eso fue lo más que me gustó me lo voy a aplicar con ustedes pero primero les quiero decir que ya me apliqué este delineador en la misma línea de los labios y este es de nyx en el color natural ahora vamos a estar usando la tinta que es la que les dije que compré hace poco google tint la voy a aplicar a toquecitas nada más y luego voy a utilizar el dedo para difuminarlo bueno así se ve me encanta el color que deja no me aplique en los cachetes pero después les puedo hacer un vídeo de cómo quedan los cachetes para que los labios no queden así como que tan mate puedo aplicarle esto que esto no tiene color es básicamente un un lip bar más o menos pero no tiene color simplemente deja este acabado así como como satinadito y así se ve definitivamente me encantó porque me dio vida a mi cara que era lo que necesitaba y los tintes así casi siempre duran bastante tiempo por lo menos en mi experiencia y esta la consigues en multa creo que también la puedes conseguir en sephora y si tienes suerte la puedes conseguir en marchares que rara la vez que he visto una cosa de esta y bueno chicas estas son todas las cosas que les quería mostrar en este vídeo les deseo una feliz navidad por si no las por si no les subo vídeo antes del día de navidad así que la pasen bien con sus seres queridos y que sea un día de muchas bendiciones para ustedes y ahora así la adiós y nos vemos en un próximo vídeo bye bye